Una visita inspectiva de los avances de las obras que se realizan en diversos sectores de la comuna de Coyay que realizó el alcalde Alejandro Guala junto a la Seremi de Vivienda, Gabriela Retamal, la tarde de este martes. Revisar los trabajos que realiza el programa Quiero Mi Barrio en la población Gabriela Mistral y un proyecto de pavimentación participativa en la población Almirante Simpson fueron parte del recorrido de las autoridades regionales y comunales. Arreglo de veredas, nuevos paraderos y señaléticas son parte de los arreglos que se efectúan en la población Gabriela Mistral. Y donde hemos visto cómo hemos ido avanzando, la señalética ha sido bastante felicitada por parte de los vecinos de Coyay que porque aquí está la figura de Gabriela Mistral señalando en cada una de las intersecciones en la calle que va, qué calle, qué nombre tiene. Al mismo tiempo informaron desde el municipio se efectuarán intervenciones también en calle Maquena y otros sectores de la población. Se está haciendo la hora del paradero para la gente que toma la comunicación colectiva en este lugar. La verdad es que vamos avanzando bastante bien con el proyecto, con lo que se está planificando. Se nos vienen también las intervenciones en calle Maquena, en Pasaje Colo Colo, después esperamos ya en el mediano plazo intervenir lo que va a ser la cancha y el parque de juegos que está frente al consultorio. También los vecinos destacaron la importancia de los diversos trabajos que se realizan en el sector. Nosotros como junta de vecinos, como vecinas en directo, súper bien del trabajo que se ha hecho, del avance que hay, el hecho de colocarle veredas a un sector que no tuvo nunca. Cabe recordar que el programa Quiero Mi Barrio trabaja junto al municipio de Coyay que son los vecinos quienes tienen una participación central en las decisiones y obras que en los diversos sectores se realizan. La población Gabriela Mistral es el sexto barrio que se interviene en la comuna de Coyay que otro de los sectores visitados se desarrolla un proyecto de pavimentación participativa. Siempre es muy bueno para nosotros como autoridad sectorial tomar contacto con la comunidad, saber lo que sienten, lo que piensan, los inconvenientes que puede generar una obra de esta magnitud. Reconocer que estas obras son del 25 llamado, que son más de 400 millones de pesos invertidos que mejoran y transforman la calidad de vida de los vecinos y las vecinas. Al mismo tiempo el alcalde de Coyay que Alejandro Guara explicó que se avanza en calles que requerían intervención y pavimento desde hace mucho tiempo. Estamos avanzando con calles que venían requiriendo esta intervención de pavimentación en sus calles hace mucho, mucho, mucho tiempo. Nosotros asumimos el compromiso, hoy día se están ejecutando las obras, hemos venido con la Ceremi de Vivienda y Urbanismo. Nos han requerido algunas otras soluciones que han surgido a través de la ejecución de la obra, así que estamos también con el compromiso de poder hacer las gestiones y poder darle solución al tema que está surgiendo ahora. Lo bueno es que estamos avanzando, la empresa de Pedro Arrega ha ido avanzando todo lo que ha podido y creo que va en muy buen nivel. Y nosotros ahora debemos de hacer las gestiones para el aumento de obra y poder solucionar algunos problemas adicionales que nos han surgido acá, pero estamos contentos, los vecinos igual. De esta forma el municipio de Coyay que trabaja de la mano junto a los vecinos de la comuna, con la colaboración de la Autoridad Sectorial de Vivienda, en brindar un mejor entorno urbano para los vecinos y vecinas de diversos sectores. Coyay que trabaja de la Universidad Sectorial de Vivienda, en brindar un mejor entorno urbano para los vecinos y vecinos de la Universidad Sectorial de Vivienda,